El gobernador Rubén Costas informó que todos los incendios que continúan activos, el de mayor tamaño es el que se registra en el municipio de Concepción. Hay siete municipios en situación de desastre y otros siete en emergencia. Son siete municipios que hasta la fecha se han declarado en desastre y otros siete en emergencia por los incendios forestales en la Chiquitania. El gobernador Rubén Costas brindó un informe sobre los trabajos que se vienen realizando en las zonas afectadas. Todavía se registran incendios en diez municipios en San Ignacio de Velasco, cinco incendios en Concepción, que es el foco deurálico en este momento y que se lo está combatiendo con gente de bomberos, gente de la gobernación, militares. Hay cuatro incendios en San Antonio de Lomerío, un incendio San Rafael. Si bien el incendio persiste en varios municipios de la Chiquitania, el de mayor magnitud ahora se concentra en Concepción. Los datos que todavía mantenemos porque hay que cuantificar son las mil ochocientas familias que han sido damnificadas y que seguramente van a ser más después cuando se haya sofocado totalmente este desastre. Se han enviado para que conozcan ustedes también el trabajo que se hace aquí en el centro de operaciones, 38 camiones con ayuda humanitaria, 115 toneladas entre bituallas, alimentos, no perecederos, remedios humanos, remedios veterinarios para los animales. La primera autoridad de Santa Cruz aseguró que se seguirá trabajando para sofocar los incendios. Asimismo indicó que se seguirá ayudando a los damnificados.